¿Qué son los nadadores olímpicos? Dos nadadores olímpicos como Meolán y Otero que han prestigiado el deporte de la natación en la Argentina y en el mundo y que estén acá, que estén haciendo esta clínica con los chicos de nuestra escuela municipal y con los chicos que todos los días aprovechan este natatorio. Para nosotros esta pileta de complejo es un orgullo, un orgullo porque realmente es de calidad, porque más de 5.000 chicos y adultos participan de nuestra escuela municipal. Hay que ver la cara de los chicos, de los padres, de los abuelos, ver con qué orgullo ven cómo participan y cómo compiten. Acá en San Martín hay grandes referentes que hacen las cosas muy bien, todos los entrenadores y profesores que conforman este municipio, que la verdad que trabaja muy bien, es un ejemplo. Y las instalaciones hablan por sí solas y la cantidad de chicos fueron 110 adentro del agua, cuando normalmente nosotros hacemos 50, 60, fue adaptarse, pero la verdad que la pasamos muy linda. Se nota que hay un intendente como Gabriel Catopodi que está revirtiendo esa falsa premisa de que el deporte genera gastos. Muy por el contrario, el deporte lo que necesita es de inversión y te lo devuelve con creces, te lo devuelve con chicos más sanos, mental y físicamente, y te lo puede devolver el día de mañana, cuando alguno de estos chicos esté ocupando algún podio en el mundo, representando a su municipio, a su provincia, a su país. Siempre es bueno tratar de dejarle un mensaje a los chicos, de incentivarlo. A mí me tocó llegar al deporte un poco por la causa de aprender a nadar, y creo que por eso empecé con este deporte y que me gustó. La verdad que sorprendido y feliz a su vez también, porque considero que es una herramienta fundamental para que los chicos puedan tener un espacio físico acorde para realizar su actividad. Y con algunos chiches también, un techo que se abre, que creo que para el verano también se le va a sacar un gran provecho. En buena hora que sucedan este tipo de cosas. Un orgullo poder saber que acá, que en este lugar, donde hace algunas décadas había un basural, donde era un terreno abandonado, hoy hay un complejo natatorio y nuestra comunidad puede disfrutar. Son lugares de encuentro para que los vecinos puedan reconocerse como parte de un proyecto de ciudad. Y eso es lo que pasa cuando vemos a los chicos venir tempranito, cambiarse, ducharse, meterse en la pileta. La verdad que es parte de los orgullos que hemos construido en estos años.